agarralo cortito y ponte por un lado no te pongas de frente pontele a un lado pontele de un lado así siempre tú hacia un lado no enfrente para que no te va a atropellar así no no lo sueltes no 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 los dos son machos así que no lo acerques para acá eso como ya casi eres mira aquí dale vuelta dale vuelta para contigo para contigo para contigo a tu derecha así eso así para que siempre te quede así tranquilo quieto 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 no le sueltes no lo sueltes agárralo cortito no lo dejes que brinque